Luego del nacimiento del bebé de Juana, la envidiosa de Paula se estará enterando y pues en conjunto con Rogelio estarán planeando el cómo quitarle el bebé a Juana. Y es lo que estaremos viendo en la próxima semana, ya que a Paula pues nadie la estará deteniendo y sobre todo a Rogelio, el cual estará esperando un descuido. Resulta que en la clínica donde actualmente se encuentra Juana, su bebé estará en la habitación en una incubadora. Resulta que en ese preciso momento, gracias a todas las personas que trabajan para Rogelio, ya que éste lo soborna, una de ellas pues le estarán entregando al bebé. Resulta que tanto para Gabriel como para Juana será muy doloroso enterarse pues de que su bebé ha desaparecido. Y como Paula lo juró de que le quitaría ese bebé a como de lugar, penosamente la marvada nuevamente se estará quedando con dicho bebé. Y en otra parte, en exclusiva, estaremos viendo una buena noticia y es específicamente de que Manuel ya en los próximos capítulos estaría delactando a su padre. Resulta que a pesar de que Manuel pues es hijo de Rogelio, éste no comparte todo el criterio de éste y como ustedes sabrán, éste lo estará hundiendo. Gracias. Gracias.